¡Más Araui! Davies, toca y toca al equipo, ¡qué bárbaro! Así le están marcando la infracción. Se podría decir que se sacrificó por el equipo, habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? El fastidio del técnico rival, no lo puede creer. ¡Sane! ¡Impacta el travesaño! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. La capacidad de este futbolista es admirable. Juega con una concentración absoluta desde el primer segundo hasta el último. Sorprendió a todos con este gol desde el arranque.